Defender la justicia. Columna de opinión de Luis Felipe Nao para el tiempo. Es momento de rodear a nuestras cortes, que son la única garantía que tenemos de institucionalidad, si no queremos vivir la tragedia de Nicaragua, Cuba y Venezuela, donde la justicia es amanuense de los dictadores. Tenemos que proteger y rodear a nuestras cortes, que son garantía de independencia y contrapeso de decisiones autoritarias. Por causa de la decisión de declarar inexequibles los decretos que ordenaron la defensa económica, social y arqueológica en La Guajira, la Corte Constitucional ha sido objeto de una persecución sistemática. Las bodegas prepagas la han acusado de ser indolente, de matar de hambre niños y niñas y todo tipo de señalamientos, de los cuales han hecho vehículos políticos e incluso funcionarios. Sin embargo, la decisión de la Corte está plenamente justificada. Para decretar la emergencia económica, social o ecológica se requieren cuatro condiciones. Primero, deben presentarse hechos sobrevinientes. Segundo, la situación debe perturbar o amenazar con perturbar de forma grave e inminente el orden económico, social o ecológico. Y tercero, la situación crítica identificada puede enfrentarse con los mecanismos ordinarios con los que cuenta el Gobierno Nacional. En este caso, la Corte reconoció que se cumplía con los primeros requisitos, pero que existen mecanismos ordinarios para poder afrontar la situación. De lo que no se puede ser responsable en la Corte es que el país se enfrente a uno de los peores gobiernos en ejecución. Un gobierno granilocuente en los discursos y totalmente ineficiente en las acciones. Ese mismo gobierno que anuncia un acuerdo nacional y polariza al no llamar a la Casa de Nariño a los gobernadores que considera la oposición. Como si Colombia hubiera quedado dividida en pedazos después del 29 de octubre. Pues eso mismo señala la Corte en su sentencia, al expresar que el Ejecutivo no puede vulnerar los mecanismos ordinarios y que debe acudir a la coordinación y el diálogo con el Congreso y las instancias departamentales para poder solucionar la situación, lo cual constituye un llamado a que se respete la autonomía territorial y al Congreso de la República. Pero la Corte Constitucional no ha sido la única atacada. El Consejo de Estado fue víctima de una publicación de la jefa de prensa de la Presidencia de la República, en la que se lo acusaba de participar en un golpe unando al gobierno al propedir la sentencia contra el senador Alexander López por doble militancia, quien se equivocó al apoyar un candidato de otro partido político. Razón tienen quienes proponen la unificación de ese movimiento para evitar ese tipo de situaciones. Pero estos no son los únicos ejemplos de ataques indiscriminados contra la justicia. El gobierno ha atacado también a la Corte Suprema de Justicia e incluso a la JEP por no haber aceptado el sometimiento de Mancusum, lo cual demuestra que solamente apoya las decisiones que le convienen. Es necesario también exigir que no exista presión sobre la Corte Suprema de Justicia para que elija al fiscal general y que la decisión sea independiente y responsable. Lo más curioso es que la presión la hacen las mismas personas que pidieron que la corte devolviera varias veces la terna para fiscal enviada en su momento por Álvaro Uribe, en que terminó en que hubiera un fiscal encargado por casi dos años. Los áudicos del gobierno tienen mucha prisa en que el actual fiscal general salga rápidamente del cargo y han extendido una campaña sucia contra él y la vicefiscal Marta Mancera para evitar a toda costa que haya un encargado en el cargo. Es momento de que los colombianos rodeemos a nuestras Cortes, que son la única garantía que tenemos de institucionalidad. Como lo señalaba Aristóteles, la justicia es la principal manifestación de la ética en el Estado, y Montesquieu y Rousseau le dieron el papel de cuidar con los excesos de poder de las demás.